Hace dos semanas, el 12 de noviembre, el ejército de Nicaragua, a través del coronel Marvin Paniagua, jefe del sexto comando militar regional, informó sobre un enfrentamiento militar ocurrido ese día a las 5 y 40 de la mañana en la comunidad San Pablo 22, en la Cruz de Río Grande, en el que murieron seis personas, pero sólo identificó a uno de los muertos, como Rafael Dávila Pérez, alias El Colocho. Según el coronel Paniagua, todos los muertos eran delincuentes, señalados por los productores de la zona por cultivadores y traficantes de marihuana, abigiato, extorsiones, asalto y asesinato. Pero cuando los periodistas le solicitaron que mencionara las denuncias específicas contra ellos o si estaban radicadas en algún juzgado, no mencionó ningún caso, aduciendo razones de seguridad de la información. El operativo de la Cruz de Río Grande, en el que no hubo heridos ni capturados, generó desde el inicio muchas preguntas y cuestionamientos de parte de organismos de derechos humanos que las autoridades se negaron a responder. Pero unos días después se conoció el testimonio de la campesina Elea Valle, quien identificó al menos a tres de las víctimas de este operativo militar, su esposo Francisco Pérez, hermano del líder del grupo, el supuesto alzado en armas contra el gobierno Rafael Pérez, conocido como el comandante Colocho, y sus dos hijos menores, la joven Joe Hazel Elizabeth Pérez Valle, de 16 años, y el niño Francisco Alexander Pérez Valle, de 12 años. Este miércoles, acompañada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Elea Valle presentó una dramática demanda de justicia ante el ejército, la policía y la fiscalía, y reclama que le permitan sacar los cuerpos de sus hijos de la fosa común donde fueron enterrados para llevarlos a un cementerio. Veamos el testimonio de Elea Valle, campesina, ama de casa de la comunidad de Silivila, en el municipio de Prinzapolca, en el que relata cómo su esposo se alzó en armas contra el gobierno y esta es su demanda de justicia. Siempre a él le dan persecución, le dio muerte persecución, entonces él dijo, me voy a ir vieja, se queda con el pesar de mi alma, me dijo él, yo me voy, no porque a mí me interese andar allí, sino porque por capear mi vida, ahí se queda con los niños. Yo quedé muerta en llanto, le dije, no se vaya, vámoslo para otro lugar, a donde yo vaya me van a perseguir, me van a matar. Entonces él se unió y se fue con el hermano. Se alzó en armas, ya en contra de Daniel, en contra de la actadura, de lo que viven haciendo. Tantos asesinatos que han habido. Entonces, después de las elecciones, me llama el papá a las seis de la mañana, el día jueves. Eso fue el nueve, porque las elecciones fueron, fue el cinco de noviembre. Él me llama el nueve, a las seis de la mañana. Me dice, yo quiero ver a mi hijo, me dice, tengo dos años, porque él ya tenía dos años ya de andar allí. Entonces, tengo a mi hijo que tengo dos años que yo no los he visto, me dice, yo los quiero ver a ellos. Bueno, entonces le digo yo a mis niños, hablen con su papá. Entonces le dicen que lleguen a donde él está, que él les iba a decir que por dónde más o menos no se iban a ver. Ya ellos al siguiente día despegaron en la mañana, ya fue el sábado. Salieron todo ese día, avanzaron, llegaron a las cuatro de la tarde a donde ellos estaban. Ya se regocijó con sus padres, ahí se regocijaron. Al siguiente día y al domingo, que fue a las cinco de la mañana, fue cuando los atacó el ejército, asesinando a mis dos niños. Ahí los agarraron vivitos y los asesinaron a mis niños. La violaron, presenta violación mi niña. Yo, este, a mí, este, cuando yo llegué al lugar de los hechos, a mí me dicen lo de la comunidad, la gente, la niña presenta violada, me dice, a su niña fue violada, que le hicieron, me dice, la colgaron, la niña está desnucada, moradeando todo su cuerpecito, un balazo en el vientre. Entonces, me dice, y la niña presenta, me dice, violencia, me dice, la violaron. La llamo completamente desnuda, la niña, pero yo, donde le llamo el pantalón zumbado, se lo pusimos, es el pantalón. Y ellos se le pusieron una camisa pinta para decir que ella andaba en ese lugar con ellos. Mi niño lo pasconearon los costados, apuñalada, dos balazos en el pechito, un balazo en la cabeza, en la manito izquierda, otro balazo también. Me lo apuñalearon. Y cuántas groserías me los dejaron volados sin importarles nada a mis pobres niños. Y a ellos les dicen que son delincuentes. Les pusieron unos paquetes de marihuana allí a mis niños, a todos ellos, para decir que son delincuentes, diciendo que los de la comunidad habían denunciado que los asesinaran porque eran delincuentes que andaban violando, andaban robando, haciendo cuantas cosas. Y es una mentira eso. Ahora yo, ahora que den una desgracia, quedando completamente a como se dicen acá me los perros, porque yo no tengo quien me ayude. Mis dos niños grandes me los asesinaron. Entonces yo les pido al ejército que me entreguen mis dos niños. Mis niños quedaron zumbados como perros en un solo hoyo junto con los que andaban, fueron, murieron con los cuatro rearmados y mis dos niños. Que me apoyen, que me entreguen esos calabres, que yo los quiero enterrar en el lecho, en un panteón, o sea, en un cementerio. Porque yo no quiero que mis niños estén volados en esa desgracia. Solo que yo les pido que a mí me ayuden, que me entreguen mis niños. Yo lo que pido son mis niños. Y que a mí no me anden dando persecución porque los niños fueron sepultados el día lunes a las ocho de la noche. Este viernes me andaban buscando donde yo me encontraba, en el caserillo que yo me encontraba, me andaban buscando la policía. Alguien me dijo, te buscan vos, me dicen, te andan buscando, andan casa por casa buscando. No sé qué será lo que quieren conmigo, será terminar con mi vida también. Porque es lo que podemos decir, porque eso es lo que ellos caminan haciendo, asesinando al pueblo, asesinando a la gente inocente sin ninguna culpa. Ese es el testimonio de Elea Valle y la demanda de justicia que ha presentado ante el Ejército de Nicaragua. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! ¡Gracias!